Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó que el Ministerio de Salud estará entregando 36 ambulancias y 24 vehículos de trabajo para los ILAIS a nivel nacional. La inversión de estos vehículos es de 2 millones de dólares y vendría a fortalecer el trabajo del sector salud en Nicaragua. Nuevas ambulancias, nuevas camionetas que fortalecen el trabajo del Ministerio de Salud en barrios y comunidades del país. Son 2 millones de dólares de inversión, 36 ambulancias, 24 vehículos de trabajo serán entregados aquí en el Centro de Insumos para la Salud en Nicaragua a los ILAIS de todo nuestro país bendito. Uribe además agregó que estarán recibiendo una donación de Freezer especiales para conservar vacunas y medicamentos que requieren permanecer en bajas temperaturas. También se inauguran centros y puestos de salud en el Distrito 7 de Managua, vía Libertad, Laureles Sur, remozados para atender en mejores condiciones a las miles de familias de esa zona. La inversión es de casi 700.000 Córdoba. Y también agradecemos la donación de Freezer de ultra temperatura para conservar medicaciones, medicamentos, vacunas de parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Muchísimas gracias. Está siendo recibida en el Minza Central, doctora Concepción Palacio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.